Un día 28 de enero, como me llena esa flecha A don Lamberto Quintalón, los seguí una camioneta Y van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carizal, iban tomando cerveza Su compañero le dice, no sigue una camioneta Alberto sonriendo dijo Bates son las metralletas Y ahí cerquita del salado, rugieron dos R15 Ahí dejaron muerto, enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores, es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando una bala certera La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que nos viste pasar Recuerda a este alaberto No se le podrá olvidar Yo por mi parte aseguro ¿Qué hace falta en Culiacán? ¿Qué hace falta en Culiacán?